Esta es la lista de popularidad de abril 9 de 1983 En la quinta posición, Sticks, Mr. Roboto En el cuarto lugar, Dexis Midnight Runners, Common Eileen En el tercer lugar, Duran Duran, Hungry Like the Wolf En el segundo puesto, Do You Really Want to Hurt Me, Culture Club Y en el primer lugar, con el segundo sencillo del álbum Thriller, Michael Jackson, Billie Jean Y la disfrutas en Discotec, Stereo Rey Discotec, Stereo Rey Escríbenos a Discotec, Stereo Rey Arroba mbs.com.mx